Ese mismo día, lo han programado a comercio para el domingo. Por eso te digo, Silvio, cómo se fue la cosa. No se sabe si aún se la van a quitar o no. Yo tengo la información y la digo. Que Bois desciende. Siempre se le prende al Bois. No sé por qué. ¿Quién ha dicho que Bois desciende? Pero acaba... Oiga, oiga, ¿usted cree que la gente es idiota? ¿Usted cree que la gente es idiota? ¿Usted cree que la gente es idiota? Acaba de... Por favor, señor. ¿Usted cree que la gente es idiota? Por favor, por favor, no se confundan con la gente. Ya los ha milongueado tres días que no he estado yo acá. Ya los ha milongueado. Nada que asumare, asumare. Atalante a Chicharito, atalante a la Pamela, atalante a la Pamela. Ya, termino. Le estoy diciendo. Bois ya salvó. Bois salvó la categoría. ¿Se quitan cuatro puntos? Claro. No, si le quitan cuatro puntos, ¿se complica o no se complica? No se complica. ¿Por qué? Porque le sigue sumando un punto más, le lleva a comercio. Pero, Silvio, se complica en el sentido que... A ver, no te contagies. Le lleva a un punto a comercio. Tiene 38. Olvídate que los programaron diferente. Ya, ya, tiene 38. Gana comercio y pierde Bois o no, ¿quién baja? Baja Bois. Listo, ya está. Ya, ya, y si empatan los dos... Hay que relojoles ahí también. No, Bois tiene 34, se le quitan los cuatro. Bueno. Tiene 34. Hay que esperar que le quiten los cuatro, información que le estoy dando hoy. Le va a quitar. Usted no sabe. Salva vida para este señor. Eso es lo que pasa, pues. Bois tiene 38. ¿Por qué es la vida de información, señor? Pero, entonces, confundes a la gente. Nadie está confundiendo. ¿Cómo? Sí está confundiendo. ¿Por qué estoy confundiendo? Porque dice que baja, pulgar abajo, Bois. Porque dice que Bois... Se complica Bois. Se complica esa otra cosa. Se complica Bois. Pero lo han programado para el sábado. Por eso te digo, Silvio. ¿Cómo por eso si la programación es de sábado a aquellos que no comprometen nada? A ver, claro. Y Bois estén. Sábado no comprometen. Los que comprometen puntos van al domingo. Señor, no atarante para que la gente entienda. No, que atarante. No atarante para que la gente entienda. No está con sus chiquillos. Ni con sus nietos. Que atarante. La programación ya está. ¿Correcto? Claro. ¿Estamos de gorro? Sí. En este interín de la programación. Tengo entendido. Tengo entendido. Que le quieren quitar cuatro puntos. Si se los quitan. Si ha dicho que ya le quitaron. Pero tú dices que le quieren. Que quieren quitar cuatro puntos. Eso es lo que vengo diciendo hace rato. No, no. Pero tú dices que le quitan. Ha dicho que ya le quitaron. Le van a quitar. Sí. Ha confirmado. Le quieren. A ver, Silvio. A ver, salte. Retrocedemos. Salte del jardín. Y acabo de decir. No, yo no necesito ningún jardín. Retrocedemos. Y digo. Ojo con Bois. Porque a usted hay que repetirle. Porque ya su intelecto no le da. Su cabeza no le da. Ya, ya. Correcto. Le quieren. Bois. Bois. Sí. Ha salvado categoría. Déjeme terminar. ¿De cuál? Déjeme terminar. Ya. Muy bien. Peor todavía. Con lo del TAS. Peor todavía. Ha salvado la categoría. Correcto. En la cancha. Sí, ya. Correcto. Listo. Pero. Sí. Estoy ratificando lo que digo hace minutos. Le quieren quitar cuatro puntos. Ah, no. Pero yo dije que le quitaron. O sea, sería, podría. En ningún momento he dicho que le han quitado. Sí. Pero acaba de decir. No, no. No, no. Acabo de decir no. Sí. Le ha puesto 500 soles. Sí. 500 soles. Sí, ha puesto 1.000. 500 soles. Vamos a vamos. Ya ha puesto 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. Y que pase la grabación. 1.000 soles. 1.000 soles. Que pase la grabación. Que te ha dicho que va a perder la categoría. Señor. ¿Y esto qué significa? Lo que he dicho es. No, no, no. ¿Qué significa? Quieren quitarle cuatro puntos. ¿Qué significa esto? Si le quitan los cuatro puntos. No, ¿qué significa? Si le quitan los cuatro puntos, se complica. Y si el fin de semana no gana y el otro pasa, abajo. ¿Eso es lo que he dicho? ¿Entendió? Ya entendió. Cuando se ríe es porque ya entendió. Cuando se ríe es cuando ya entendió. ¿Cómo vas a inventar? Cuando se ríe es cuando ya entendió. ¿Qué salió de Boyce? ¿Qué ha salido de Boyce? Que perdió la categoría. ¡Ay, me voy! Chao Beto, léalo usted. Léalo usted. Léalo. 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 Léalo usted. Léalo. Pero eso no tiene nada que ver. Léalo usted. No sé. Léalo. Ya este señor se tiene que retirar. Sí. Arrodíllense. Sí, sí. Arrodíllense como tiene que arrodillarse. Presenta. Cuando dijo a los de Alianza que con Cueva iba a ser campeón de la libertad. Sí, ya, ya. A ver, sí. A ver, léalo. Venga, Pamela. Ven para acá. Ya. Venga, venga, Pamela, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Siente sacada, me voy. Siente. Sí, a ver, a ver. A ver. Léalo, léalo. Gracias por dejarme acá. Terrible noticia para hoy. La comisión de licencias de la FPF aplica la sanción de cuatro puntos menos. ¿Ya? La administración de... ¡No, caos, no, caos! ¿Qué cosa tiene que ver eso? La administración del Club Rosado anuncia la apelación solicitando la nulidad. Ahí está, apelación. Con justicia. Apelación, está apelando. Ya, no. Está apelando. Pero ya le quitaron con... Pero, Silvio. Ya está apelando. Con los cuatro que le ha quitado de cien. ¡Claro! Eso es lo que se está diciendo. Vamos por parte, señora. Y está apelando. Vamos por parte, señora. Con los cuatro. Sí, está apelando. Está apelando. Yo dije cuando llegué. Tengo entendido que le van a quitar cuatro puntos. Ya le quitaron. Con esto ya le quitaron. Ya le quitaron. Mi información es veraz. Correcto, ya. Está apelando. Está apelando de categoría. Está apelando muy bien. Está apelando. Pero, ¿cuál es la información? De los cuatro puntos. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Has perdido! ¡Mil soles! ¡No baja! ¡Mil soles! ¿Dónde baja de categoría? ¡Mil soles! ¡Dónde baja! ¡Dónde baja! ¡Dónde baja! ¡Dónde baja! ¡Dónde nada! ¡Dónde nada! ¡No trae información! ¡Dóndea! Miente al público. Le dije, tengo información que le van a quitar cuatro puntos. Y ahorita lo confirman que le han quitado los cuatro puntos. Y van a apelar. Mi información es verdadera. Yo no ataranto. Yo no miento. ¿Correcto? Listo. Ya terminaste. Ya está. Ya terminaste. Ya está.